Bien, gracias, amado, Carolina, Yajan, amables televidentes. Miren, yo pretendo y que sean, que se me entienda. Ayer di mi punto de vista sobre lo que entendía acerca de las opiniones, diversas opiniones que se vieron aquí respecto a la compañía Móvil Soluciones, la alcaldía y demás. Eso, decidí sacar un momentito y cruzar por algunos barrios para ver las condiciones de limpieza que estaban aceras y contenes y si era cierto que había una crisis de basura. Porque en los lugares que está limpio nadie llama para decir, bueno, lo hizo el de la Junta de Vecinos del Santa Ana. Porque no es para defender por defender o porque hay interés, porque hay un anuncio. Lo que pasa es que he visto que se le ha cargado y han querido detractar o decir de Siquio que no está haciendo nada, que el ayuntamiento, que Móvil Soluciones. Y son los mismos sectores y la misma cosa. Yo quiero colocar, que me tomen el, estos fueron varios videitos que hice de distintos sectores y yo les voy a decir dónde. Lo hice así, salí para la zona sur. Por favor, aquí está. Esto es los rielitos, miren. Y empecé ahí mismo, los rielitos, me metí para los rielitos. Ahí, lo que vi en los rielitos, o hay un sistema de limpieza propio o no sé. Pero ni siquiera le tocaba, como no le tocaba, no hay basura en la calle. Pareciera que ellos cumplen su deber ciudadano. Vámonos, esos los rielitos todavía, mírenlo. Mírenle la calidad de limpieza que hay ahí. Me voy a ir entonces adentro de los maestros. Me metí a los maestros, esa parte. Ahí se cortó un poquito. Te mandé la imagen a producir. Míralo ahí. Mira la calle, está un poco deteriorada, que hay cosas que... Pero ahí están los maestros. Ustedes conocen, ¿qué ha pasado por ahí? Eso es los maestros. Sí, eso es los maestros. Mira, los maestros. De los rielitos crucé una calle, yo no sé qué calle es. Se fuiste a los maestros. Ahí están los maestros. Correcto. Entonces, mira, lo estoy haciendo corto. Esto es rabo de chivo. Esto es rabo de chivo. Mira, ahí está colocada la basura para recogerse. Pero mira la acera. ¿Qué calle es esa? Hasta la calle Bienvenido Fuerte Duarte. ¿Pero qué calle es esa? Esa es la calle 6. Algo así. Ahí nunca hay basura. No, no, ahí. ¿Cómo va a ser? Es verdad que nunca hay basura. A mí me dijeron que ese lugar cumplen las fechas y los días que se debe poner la basura afuera. Pero mírenlo ahí, mírenlo. Mire, pa' un lado, una construcción. Y eso se lo digo a Siquió y al ayuntamiento. Hay que ponerle fecha de quitar los escombros porque causan problemas. Miren, miren la basura ahí dispuesta para recoger. Hasta una señora boció. ¿Y qué es lo que están grabando? Bueno, miren, miren, ahí estoy doblando para la calle 27 de Febrero, pero todo es porque voy para, para lo, miren, aquí yo entré el Alto de la Javiela. Mírenlo ahí. Ahí no hay crisis. Ahí están las aceras. Yo llego hasta la villa por ahí. Vamos a ver. Mira la villa. Y ustedes van a ver lo que yo vi y veo y lo que se denunció ayer. Que no sé cómo se va a lograr resolver este problema. Ustedes van a ver. El vertedero que hablaban ayer. Míralo ahí. Ah, sí, el de la esquina. El de la esquina. Eso siempre te doy. Entonces, eso es derecho del ciudadano. Eso es deber, ciudadano. Usted salir de su casa con la fundita. Y tirarlo donde hay un grupo de funda. Eso no se hace. Entonces, por aquí vamos. En la libertad. Y no encontré esa crisis que aquí quieren decir. Ahora. Movil Soluciones tiene la responsabilidad de recogerla. Con el reportaje que hizo Yerian, amado, demostró que hay un problema de cumplimiento por parte del ayuntamiento en producir un arreglo. De incumplimiento. De incumplimiento, perdón. De incumplimiento. Gracias, amado. Míralo ahí. Es decir, entré para la Jennifer. Y aquí culmino, camino, camino Emilio Prudón para arriba. Miren la acera, miren cómo está eso. Y no creo que yo estuve de ayer mismo, cómo decir, vayan limpiando que voy para allá. Es la realidad. Ahora, aquí hay gente que se ha ensañado en contra del ayuntamiento y de Móvil Soluciones. Y quieren que uno le esté escuchando toda su basura. Porque eso es basura. Ahora, Móvil Soluciones y el ayuntamiento tienen que resolver su discrepancia. Porque es cierto. ¿Y en qué consiste en esa discrepancia? Es cierto. Porque Móvil Soluciones era la que existía cuando Ale, y que ha dicho hasta Carolina, que ha criticado bastante, que qué pasaba antes y qué pasa hoy. Y ya yo entiendo que hay una situación y ya el alcalde, ayer mismo que lo llamé, me comunicó que se estaban integrando los camiones y algunas motorecogedoras. Que han desaparecido. Que son las que estaban cuando Ale y eran las que Ale tenía para compensar lo que Móvil Soluciones no podía o no debía recibir. Señores, Móvil Soluciones tiene una contrata y aquí nadie habla de los desechos clínicos, de los desechos químicos y de los desechos peligrosos que no lo contempla el contrato. Y Móvil Soluciones lo hace. Todo eso investigué. He investigado, como le dije ayer, del costo que se tiene por toneladas métricas. Aquí más o menos, yo no sé que me den el dato, porque antes yo tenía el dato preciso. Se recogían al menos unas cuatrocientas y pico de toneladas. Creo. Y aquí vierte todos los municipios, y no le están dando lo que nosotros cuando fuimos regidores planificamos para que fuera sostenible el vertedero, que era que cada ayuntamiento que no tiene vertedero, si está solucionando su problema tirando la basura aquí para que se la guardemos aquí y la manejemos aquí, debe pagar el importe que se dio en aquella resolución o ordenanza. Por eso yo digo que esto es una responsabilidad de todo. Y he asumido la posición de investigar para poder tener calidad para criticar que también hay que decir las cosas como son. No es cierto que aquí se dejan quince días o semanas, sí se atrasan. Y deberán resolver eso, que no haya atraso, que sea como antes. Si el referente es aquel, porque yo no puedo ser injusto. Pasé por los parques, lo vi limpio. Pero los parques que se usan por muchos ciudadanos, qué bueno que se use por nosotros mismos, para eso es. Los ciudadanos tenemos que tener un comportamiento dentro de ese parque y evitar ensuciarlo. Si estamos comiendo una paleta, si estamos comiendo un pastelito, si los niños están jugando, trate, padre, de que la basurita que tira el niño, porque no tiene todavía el grado de conciencia de protección del medio ambiente, usted la recoge y la tira al zafacón que hay ahí en los parques. Y eso va a garantizar que cada uno disfrutemos de una buena acción y que en el tiempo se pueda producir que una acción por ciudadanos tengamos una ciudad limpia, un ayuntamiento responsable recogiendo la basura y un móvil soluciones cumpliendo con su deber. Yo creo que las críticas, vuelvo y repito, deben ser constructivas. No tratar de destruir, porque si fracasa la administración, fracasa la vida del pueblo de San Francisco de Macorís. Y vuelvo y repito, si quieren oírlo, lo que vivieron en esa época, el ayuntamiento le costaba recoger la basura y mantener la ciudad limpia alrededor de 18 millones de pesos. Con la solución privada, apenas paga 5.3 millones de pesos, se ahorran más de 12. Entonces, entonces, lo que han pedido la revisión del contrato, yo creo que sí, que deben revisarlo. Pero es para ajustar los precios a la realidad, para que puedan eficientizar y de esa forma reducir el impacto de una mala calidad de la carretera para entrar al vertedero. Le costó a Amado una media hora. Y a los camiones les cuesta dos horas llegar hasta allá, que no es tanta la distancia. Pareciera que va de aquí a Santo Domingo. Sí, vamos. Por lo malo del camino. Muchas gracias. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario y ahora vamos a escuchar los... Tenemos una llamadita, Amado. Ah, tenemos una llamada. Bueno, antes de los mensajes de WhatsApp, vamos a la llamada. Llamó a alguien y hace referencia de que en el sector Rabochivo, San Martín, pasan de manera normal, que cumplen por allá con la recogida de la ciudad. Eso es lo que deben hacer. A donde esté la crisis, díganlo, pero no como que esto se está perdido entero. Hay gente que dice, hace 15 días que no viene el camión. Eso no es verdad. 15 días no va el camión, mira, y la basura se come la gente. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Yo voy a seguir recalcando sobre el mismo tema. Estoy hablando del Campo Fernández y yo me hace como 11 días, 13 días. Sí. Y aquí la basura es lo que se está acumulando más. Y yo digo una cosa. Si el ayuntamiento solamente lo que hace está para recoger basura, porque no hace otra cosa y que nadie me diga a mí, que me digan qué otra cosa hacen los ayuntamientos. Especialmente el de San Francisco. Organizar los cementerios, doctor. Organizar los cementerios y demás. Si no está en eso tampoco. ¿Por qué no toman una licencia del ayuntamiento y lo cierran hasta que se pongan de acuerdo? Ay, Dios mío. Hasta que se pongan de acuerdo, porque lo único que hacen es recoger la basura y lo están recogiendo. Mándenle un par de fotos de la situación para presentarla acá. Específica. Enviéndolo a la tablet. Por favor, doctor. ¿Cómo no? Hay otra llamada. Hay otra llamada. Adelante. Buenos días. Sí. Buen día. Sí. ¿Quién nos habla? Le habla Ibian, del presidente de la Junta de Vención de San Martín. Ok. Y es para decirles que aquí en San Martín se coge la basura religiosamente. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Lo que pasa es que hay algo. Usted me tiene que muchas veces quieren desacreditar a Sichón Eje de la Rosa y a Moven Soluciones. Porque muchas veces el camión de la basura pasa. Entonces ellos después que pasan el camión de la basura, ellos tiran la basura para decir que no se está recogiendo. Así hacen en muchas partes. Así que no digo que sea en todos los sectores, pero así yo sé que se lo hacen en muchas partes. Bueno, a mí me dijeron que San Martín y Rabuechivo, esa zona hasta allá, hace lo correcto. Saca la basura solo el día que está pautado para recoger. Me escriben, mandé una fotografía ahí al WhatsApp. Me escriben que en el sector Los Toros, eso es camino a Jaya, en San Francisco de Macorís, tienen 18 días que supuestamente no pasan. No, ya esa parte le corresponde a PIN, al distrito municipal de Jaya. Yo vi que eso, yo que cruzo por ahí casi frecuentemente, me ha preocupado. El Los Toros le corresponde a Jaya. Mira, hay muchos WhatsApp y en relación al tema le mandan algunas comunidades y fotos a Francis. Sí, claro. En Manuel Lavarado dice, Gerjan es el líder, bendiciones. Daniel de la Javiela, por favor, llámenos al 725-0505. De mañana.